¿Qué es la sección 11 de las normas internacionales de información financiera? Hola, bienvenidos a esta nueva clase de Contabilidad Internacional. El tema que vamos a ver hoy es la sección 11 de las normas internacionales de información financiera. ¿De qué trata esta sección 11? Instrumentos financieros básicos. ¿Cuál es el alcance de esta sección? Pues aplica a todos los instrumentos financieros básicos, los ejemplos de los instrumentos financieros básicos que están dentro del alcance de esta sección. Incluyen, pero no están limitados a cuáles, a efectivo, depósitos a la vista o a término fijo. Instrumentos de deuda con un retorno fijo. Préstamos, cuentas y notas por cobrar o por pagar. Bonos o instrumentos de deuda que, similares. Préstamos intercompañía. Compromisos para recibir un préstamo que no se pueden liquidar. Inversiones en acciones ordinarias y preferenciales no convertibles y no vendibles. No aplica, ¿a qué? A inversiones en subsidiarios asociados o negocios conjuntos. Conjuntos a patrimonio propio de la entidad. Derechos y obligaciones de los empleadores según qué. Pues los planes de beneficio para quiénes. Para los empleados. ¿En qué más dice esta sección? ¿Qué es lo que dice? En resumen, ¿qué es lo que dice? Requiere qué. La medición a costo amortizado para todos los instrumentos de deuda básico. Para todas las inversiones en acciones qué. Preferenciales y las acciones ordinarias y no vendibles. Con un precio cotizado o con valor razonable. Que se pueda medir de manera qué. Pues confiable. También dice que los instrumentos financieros básicos inicialmente se reconocen al precio de su transacción, incluyendo qué. El costo de esa transacción que hayan realizado. También dice que el reconocimiento inicial, los instrumentos financieros básicos se miden de la siguiente forma. Los instrumentos de deuda a costo amortizado. Usando el método de cuál. De interés efectivo. Los compromisos para recibir un préstamo de que estén dentro del alcance de esta sección al costo. Si lo hay. Menos el deterioro. También dice que las inversiones en acciones no convertibles y no vendibles a valor razonable si se puede qué. Medir confiablemente. ¿Qué más dice esta sección? Que el costo amortizado es el valor presente de los flujos de qué. De efectivos. De esos flujos pero futuros. Del instrumento descontados a la tasa qué. De interés efectiva. También dice lo siguiente. Que los activos financieros y los pasivos financieros que no tengan tasa de interés establecida y que se clasifiquen como corrientes y inicialmente se miden a la cantidad sin descuento. También dice la sección es que los instrumentos financieros medidos a costo, costo amortizado, se tienen que valorar por deterioro al final de cada periodo de presentación de qué. Pues de los reportes que uno presenta. Dice también que la pérdida por deterioro para los instrumentos medidos a costo amortizado se calcula como la diferencia entre el valor de libros y el valor presente. ¿De los flujos de qué? Pues de efectivo estimados descontados a la tasa efectiva original. Cuando se estima el valor razonable se usa la siguiente jerarquía. Primero, precio cotizado por un activo en un mercado activo. Segundo, precio de una transacción reciente. Y la última, una técnica de evaluación. Gracias. Gracias.